Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Hoy os traigo una reseña sobre esta paleta Así que... Así que si quieres ver Cómo funciona, qué tal hace los suaves Si pigmentas y no te inventas Qué tal trabajan los ojos con brochas y sin brochas En fin, todo eso, comenzamos La caja en la que venía metido es así, es bastante simple, mate Esto es maquillaje de ahora que me he manchado sin querer Es mate, esta parte es así como metalizada Y luego aparte, pues bueno, los ingredientes, redes sociales y demás En esta parte de aquí que sería la parte de arriba Está el nombre de la paleta Y al sacarla tenemos la paleta en cuestión Que mirad qué bonita es Es en plástico En un tono blanco así medio transparente Como veis se transparenta lo que son las bases por dentro Y bueno, pues aquí tenemos lo mismo que tenemos la parte de atrás en la caja Al abrirla tenemos un espejo de bastante buen tamaño Y esta viene protegida Porque es de estas Como la que ya nos trajeron en Nautiri Esta de aquí abajo Que era así como una crema Con unas bolitas Y esta es exactamente igual Esta es la última que haremos Vamos a empezar con el resto Quartz Aura Creatitude Cosmic Love Y esta no sé pronunciarla Empowered A lo mejor le estoy dando una batada al idioma Son bastantes cremosas Esta en el dedo Se veía un poquito más clara A lo mejor también es mi tono de piel en el brazo Y esta bastante oscura Esta hace una pigmentación preciosa Precious Energy Esta hemos dicho que la vamos a saltar Cheroseed Brasserful Me he saltado esta Voy a hacerla ahora Joy Vamos a hacer aquí la de Joy Que es la que nos hemos dejado Y vamos a empezar con la siguiente Vamos a dejar El hueco Que bonito este tono De la que no hemos hecho ¿Vale? Para ponerla luego aquí Mantra Serenity Abundance Moon Magic Se me ha vuelto a olvidar esto Jampines Que follón llevo Desde luego que hoy No está siendo mi día de swatches Las dos últimas antes de pasar a esta Radiance Y Shelf Dove Tienen bastante buena pigmentación Esta No se aprecia creo que muy bien Pero tiene así un duocromático Antelorosa de lila Y azul Esta tiene una Pigmentación increíble Igual que este Fuchsia Y esta también es muy bonita Porque es un marrón Con destellos Diría que verdes Incluso No se Tiene un destello ahí raro Muy bonito Y ahora si Vamos a quitar La pegatina Y Se siente Bastante comparable Love Stone Es muy difícil Que apreciéis esta sombra Pero yo la veo Es comparable con esta Muy muy clarita Como una crema Como esta Reconozco que Mientras me estoy quitando Lo del brazo Que esa sombra Que vimos en esta paleta Y en la anterior que sacaron Aún no sé cómo usarla No sé si Sería recomendable Aplicarla primero O Que haga como un efecto Mojado Al final No lo tengo claro He investigado He mirado Pero no No llego a A saber Cómo utilizar exactamente Si lo sabéis Decídmelo por favor Porque quiero usarla Me voy a ayudar De estas cosas Para hacerlo Todo más preciso Y bueno Para que El que sea nuevo Utilizo uno Por la mitad Para ambos ojos Porque realmente Son bastante grandes Entonces Puedo usar perfectamente Uno Para los dos ojos Vamos A aplicar Intentar usar Las más sombras posibles Entonces bueno Pues vamos a probar Poniendo Radiate En todo el párpado Efectivamente Lo único que me va a servir Es para tono De transición Y algo de color No os voy a negar Aporta ese tono Grisáceo Que tiene la sombra Pero tampoco nos hace mucho Vamos A meterle Más color Precious Que sería Bastante comparable Con la primera Pero en Unos tonos Más arriba Y Con un poco más De violeta Y la vamos a llevar Mucho por aquí Por el borde Nos metemos Un poquito Vamos a Ponerle un poquito De oscuro Con mantra Y este Con cuidado Para abajo Como si estuviéramos Haciendo Un eyeliner Pero a la vez Difuminándolo Que no se quede Esa raya Marcada Y a pesar de que Se llama Rose Quartz Me apetece Meterle esos tonos Que había como verdosos Entonces me voy a ir Con este Con este Y este Pero primero Con un corrector Para limpiar O aclarar la zona A mi personalmente Lo que más me gusta Es trabajar Con un corrector Bueno y aquí Lo de siempre Ojo encapotado Abrimos el ojo Marcamos donde está El corrector Lo voy a empezar A hacer hasta aquí Pero aquí Muy emborronado Porque es donde Empieza lo oscuro Ahora me voy a ir Con esta Que era Energy Set En la brocha No llevo nada Vamos a ver Que tal trabaja Y esta la vamos a llevar A esta parte Me está soltando Jolau A ver No os voy a decir Que trabaja muy bien Con brocha Pero bueno Se puede trabajar con ella Ahora vamos a ir A Blissful A ver Que tal Trabaja esta Y por último Shell Love Que es de estas Sombras Marmoleadas Y esta No me gusta Deja muy Es muy transparente Muy traslucida Es muy bonita Pero bueno Teniendo en cuenta Que es traslucida Así de primer impacto No me gusta Ahora voy a hacer El otro ojo Exactamente igual Y luego continuamos Vale ya tengo Este ojo también Así que vamos A retirarnos Esto Que es más molesto Que llevarlo Ya os lo digo Con la brocha limpia Vamos a hacer así Para que se difumine Donde tenemos Las sombras mates Con las de brillo Con el primer tono Que hemos usado Vamos a hacer así Para que también Se mezcle esta parte Ahora con una brocha fina Yo suelo usar de estas Que son para el liner O cejas Pero bueno Es lo que a mi me gusta Algo a mi me sirve Y nos vamos a ir Con un poquito Del tono más oscuro Que hemos usado Que da mantra Y vamos a unir La parte de abajo Con la de arriba Lo voy a dar un poquito Para aquí Para difuminar Con el siguiente tono Como veis Al unirlo Como hace este efecto En el ojo Con este hay que tener Mucho cuidado Porque se os puede ir la mano Ahora vamos a irnos Con este Que era Precious Y lo vamos a Hacer por el resto Uniéndolo Con mantra Y difuminándolo todo Iluminamos con Chef Love Me lo voy a llevar También a la punta De la nariz Y al puente Creo que queda bonito Aplico Pestañas Labios Y vuelvo Pensamientos finales Sobre esta paletita Obviamente no podemos Compararla con la de Huda Beauty Porque no la tenemos aquí Pero si que hemos podido Comparar tonos Con las fotos Que os he puesto Y tanto de la paleta Como de los colores Y chicos No será la original No tendrá la misma Pigmentación que la original Ni trabajará igual Porque para eso Tiene el precio Que tienen Pero trabaja Muy bien Los pigmentos Son buenos Son bonitos Chicos Creo que por el precio Que tiene Vale la pena Porque es que no es Ni un tercio Es menos Yo creo que vale la pena Y más sobre todo Cuando estás comenzando Que no quieres hacerte Una gran inversión O que no puedes Permitirte la original También Creo que vale también La pena Obviamente Como digo La original Es muchísimo mejor Pero si estás comenzando No quieres hacer Una gran inversión O no Puedes permitirtelo Esta es una buena acción Ya está aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle mal de arriba Suscribiros a mis redes sociales Y activar la campanita Recordar que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos En la aplicación de Wattpad De mis historias Unas historias que escribo Y aquí todos los domingos A partir de las seis y media Adiós ¡Suscríbete!